No tengo agua caliente en el calefón No tengo que escribir canciones de amor No ves que espero resucitar Mientras miras esos ojos de videotel Ya llega aquel examen del bien y el mal Ya llegan las noticias cruzando el mar No ves que el mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de videotel Este mundo exclamará por siempre La película que vi una vez Este mundo te dirá que siempre Es mejor mirar a la pared Ya tienes las postales del Paraguay Ya tienes las malijas sobre el diván Te vas Y el mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de videotel